A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero, que sea interesante Que sea un buen amigo, pero más un buen amante ¿Qué importa? Unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy a tipo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía andebo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro verde A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me vuelva loca Yo prefiero un tipo que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me vuelva loca A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero, que esté interesante Que sea un buen amigo, pero más un buen amante Que importa, unos años de más A mí me gusta un mayor